ah vale como ratito digo a ver si hay algún problema no jugamos en ruso en inglés vamos a jugar a ver más idiomas no solamente en inglés no no que cambia si no cambia una no venga vamos a empezar el juego momento que ponga el chat me acabamos al mi intención es acabarlo pero yo no sé lo largo que puede ser este juego ha dicho empezar son cuatro o cinco capítulos puede ser que no lo acabe yo a lo mejor es muy simple puede ser narrativo que no sé el juego se ha salvado al principio del nivel acá los juegos solamente salva al principio lo tengo puesto al máximo eso que brilla se quita ahora vale no sé por qué sale eso dice un día durante un día gris de lluvia una época de lluvia mi querruida hija estaba seriamente enferma o enfermo seriamente ella necesitó lo que quería o necesitaba una medicina muy cara y es rara pero nosotros somos una familia pobre no tenemos suficientes medios para comprar comida o medio para mi tal el coño que hay puesto hay un letrero no sé lo que ponéis bueno que afortunadamente estoy en una gran ciudad o cerca de una gran ciudad a la cara para medicina a la mansión del locker eso ya le traducí absurdeces la llegada nivel 1 la llegada pero día a día ha dado algo más educada eh no dicen algo bueno que gráficamente el juego se ve guay al principio por la mano se ha muerto la hija míralo y te va a agarrar el viaje ven para acá el giro a drof game este juego es ruso pero no está ambientado allí está ambientado en Norteamérica acá el giro ven chiquito mi gato que ahora es el gato más bonito del mundo habrá otros gatos en el mundo pero para mí un más bonito bueno pues ya hemos llegado aquí hombre qué pasa tío qué pasa tiene alguna cosa que decirme no me puedo ir ahora me puedo ir a mi casa se pido en la vida ah que dice que no ha dicho que no pero pues ha dicho que no bueno qué quieres tío que gato mas bonito que gato mas bonito que gato mas bonito que gato mas pobrecito maldito papo corre corte la vida esta lloviendo un poco vamonos soca mariposas ideas que gato mas bonito que gato mas bonito que gato mas bonito que gato mas bonito son como vela o candelabroides muy bien ahora que dice aqui atención la mansión Winchester no he dado la bienvenida a los visitantes sin permiso paciente esencial lo que pasen seran castigados según la ley o algo parecido que nos van a pegar un palizón bueno pues ya esta que si que me parecía bien voy a pasar a tomar cerca como yo como no me he asustado pues me va a sorprender despues vamos de sustos de gritos de sustos de estos sonidos por eso he subido el sonido si molesta por decirme pasa buenos dias a ver a ver no han llamado eh no han llamado no han llamado en un profeno o algo de eso tenais que eso bueno sirviente martin he escuchado salidas extrañas por la noche por la noche ehhh alguien esta haciendo ruido esta robando comida aqui te pueden cortar que ha dicho un brazo si le pillan joder un brazo le van a cortar un brazo las manos serán las manos bueno me cago lo va a ser a ver se supone que ha pasado alguien por allí vale eso no vale eso que es de mi puta gracia ser extraño vamos vamos por aqui por aqui puedo ir? si que coño pasan cosas pero yo no se entero muy bien de que las pasan a ver que pone aqui bueno hay un solo camino dentro de la mansión en mis brazos llevo joyas ah ladron coño una nota de un ladron vale que tiene los bolsillos llenos de las joyas y que va a escapar o esta cerca de la escapar hemos cogido una llave no entendia muy bien esa nota pero King roba algo y lo escribe hay que andar para allá ahhh vale vale toca ah es la nota es la nota no hay que hacer nada con esto no no hay que hacer nada con esto no hay que hacer nada con esto por aqui no hay si me pasan el momento me caen un toro mas grande a que acojonan eso y se acojonan tambien son unos cachondos por eso por eso ya me caen de puto y que es bastante bien las programadoras o el programador no se quien eche de juego pero y en algunas bromitas son muy graciosillas osea yo cuando me paso ahhh digo si veas el texto y veas que es la pantalla derecha que tengo aqui pero claro el que tengo una pantalla se ha caido algo pero bueno bien sirviente encontraras en la libreria como como vosotros no como vale dice que el tal martin a lo mejor esta infectado enfermo que estuvo discutiendo la libreria esta tarde bueno tal martin no se que es un secreto encontrado y porque no nosotros recogemos toda la basura que encontramos el juego el juego parece mucho de explorar tengo linterna bueno ok supongo puedo agacharme no pero no puedo ir ni adelante ni atrás es el tiempo vale vale pero no 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 hay algo ahí no vale vale la cabeza de lo que faltaba no eso puede abrir más cosas no vale ahora necesitamos la medicina para nuestra hija no parece que haya nada más ostia vale este no es percibio ostia que me va a la cara tiene este hombre que se ha caído se ha caído se ha caído ah este se ha caído va macho coño no como se agacha este hombre no se agacha no se agacha no se agacha ahora ahora ah vale que está esto aquí no me dejaba vale vale tenemos que ir donde está la cabeza ah 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 tenemos que ir donde está la cabeza ha pegado esto indica donde tengo que ir supongo yo que sí antes estaba señalando para allá ah 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 Tengo que hacer algo aquí, me tengo que soltar algo Vale, por aquí no parece que pueda hacer nada Yo he cogido... no tengo minuto Tiene que colocar la cabeza... ah, vale, y algo No lo he visto Hombre, pero si es la gatita más bonita del... hostia Si no es cabrón, eh Mala gente, que mala gente Se ha abierto la puerta aquella, espérate que se ha abierto ¿Puedo correr? No, no puedo correr Hostia ¿Se ha caído algo o se ha movido algo? Me podían dar una... algo... hostia Vale... El siguiente señor Winchester quiere mover... llevar a su hijo a una habitación separada Prepara la habitación y... Ah, y dice... y di... coméntaselo al doctor Doctor, doctor... Será que está enfermo y... está enfermo y... Bueno, venga, vamos a ver A ver, yo creo que... yo aviso de hasta donde he jugado, eh He jugado para probarlo un poquito... Entonces todo esto más o menos... Tampoco parece que sea muy complejo... El juego parece más narrativo de otra cosa, pero... Yo aviso, yo aviso hasta donde he jugado Lo que pasa es que... Me cago en la puta... El juego te da mal rollo, eh Gráficamente no es que sea espectacular, no es la quinta maravilla del mundo, pero es muy... Y... Funciona bien, funciona bien, funciona bien Y la inversión está muy bien Y el sonido está bastante bien localizado No es que esté estupendamente, pero... Se sabe perfectamente por donde vienen los algoritmos Y los libros voladores Ha pasado algo ahí Otro secreto he encontrado ahí, muy bien Como he encontrado el secreto más grande del mundo Un caballito de los Clips de Playmobil Clips... Mil veces mejor que los Legos Y el Tente, mucho mejor que el Dego Que claro, el Dego era muchos rivales A ver, toda una puerta o algo Un momento Y... Vale Tremendo Esos pasos no los míos Algo ha pasado por otra Vale, esto es para checar la habitación El chiquillo está enfermo Chiquillo de la Winchester Comenta Arroba Aguelo Multimedia Gracias por la sub... Ah, no, no te había enterado Pues eso Que ella puede utilizar Los iconos Clunieros, las salchichas para todos El altonismo para todo el mundo Y por supuesto la supremacía maestranita Poder... Poder ir por el mundo repartiendo... Radicalismo Vamos a coger la llave para la puerta aquella ¿Eso qué es? Ah, que ha chondeo por aquí No se ha caído la silla esa Estaba mal puesta No, por aquí no me olvido nada, ¿no? Ya, aquí está el doctor Muy raro Qué mal rollo dan las caras Hostia Cabrón Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué mal rollo da Aunque me queda un poco bien No sé por qué me cae bien Me queda de cachón Otro careto Oye, subo el brillo un poquito Es demasiado oscuro Un poquito Un poquito nada más Un poquito, no, no te ha sido demasiado, ¿no? No se puede poner ahí a media Voy a aplicar Un poquito nada más Solo un poquito porque yo creo que está excesivamente oscuro Ahora que dice la nota Dice que tiene síntomas Que parece ser que tiene síntomas Que Martín tiene síntomas de una infección Intentaré aplicar Soluciones Para que no infecte a nadie Para que no infecte a nadie Vale, que intentará aplicar algo, ¿no? Un mobiliario, yo qué sé Apartarlo de la... Para que no infecte a nadie Venga, enciende Enciende la mierda Para que no infecte a nadie Vale, que a chiquillos lo tenía que ir apartado Para que hay algo aquí No hay nada, ¿no? Vamos a lo de ahí Para una puerta Para una puerta Esto no ¿Eso qué es? Que se ha escondido Vale Vale Venga para esto, ¿no? Supongo yo Vale Esto para mirar para allá Vale Y esto para allá ¿He caído o qué coño? Se ha abierto algo Aquí no hay nada Así que se habrá abierto Para reconsultar una puerta El sonido está muy bien Está muy cuidadito Está muy cuidado He jugado hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta este susto Y mira que yo lo sabía Que iba a salir el susto Este Cago en su mala Vale Pues he jugado hasta aquí A partir de aquí ya Para mí todo es nuevo Para mí todo es nuevo Acabamos de empezar Lo mismo La mecánica cambia Y hay sigilo o algo Pero ahora es narrativa Hostia Este tío está Vale Ya no me cae tan bien Espérate A partir de aquí Todo es nuevo Para mí Que coño Ahí se está moviendo Algo Cuán macho Qué mansión Qué casa Ya la gente multimillonaria No sé cómo puede vivir En sitios así Tan grandes Para ir a por un vaso de agua Va a necesitar Ávito de viento Para otra le voy a la amparita Debo apagar Se enciende Ahí Pues podemos encenderla La llevamos así Por capricho Que Yo no quiero llevar esto Así Luego me duele el brazo ¿Cómo se enciende esto? Tenemos que encontrar Algo Bueno venga Vamos a seguir Se encienderá luego Vale Vale El brazo con esto Lo pueden encender No pueden encender Pues lo quiero encender No Pues se enciende Necesito algo No sé si la conecto Antes no podéis Como lo enciendo Ah que ya está iluminando Esto está encendido Pues vale Pues no No sé Como yo que el juego Empieza realmente Ya O lo que es Que no Que lo apaga el aparato Que le voy a apagar el aparato Te soportas como Quieto 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 No, 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 no. No puedo correr, no puedo correr. ¡Oh, mira, hay que hacer un sumuelo! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones son! ¡Qué cabrones! ¡Hostia, pues no me lo esperabas, eh! ¡Qué cabrón! Mira, se ve la puertecilla. ¡Joder! ¡Vale, despacito! Vale, ahí hay un... ¡Qué nada! Cabrones, me estoy tragando todo el asunto, eh. Vale, esto. ¿Se puede mover? No se puede mover. ¿Se puede mover? ¿Y este sí? ¿Y este? No. Vale, está señalando ahí. ¡Cato! ¿Se abre o se abre o se abre? A lo mejor tiene que mirar al contrario, ¿no? Ah, no. Lo que haya hecho lo conseguía, ¿no? ¿Se ha ido? No se ha ido. Vale, que falta uno. Me cago en su muala. ¡Qué cabrón tiene! ¿Malas ha pasado o qué? ¿Y ahora qué? Me cago en la leche y ahora... ¡Cabrón! ¡Qué mamona! Utilizan todo, ¿eh? Todos los recursos que tienen para acojonarte. ¡Papacita! ¡C***! ¡Hostia! Me han pegado un ostión ahí por la cara. ¿Pero por qué? ¿Y de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Machos! Aquí no vas a encontrar los tigiles, ¿eh? Yo no sé por qué te has metido aquí. Fíjate que le está metiendo... Tocaja es que le está metiendo por el culo. Es clase... De cuadro este. Que es piso. Que le está metiendo. Pero bueno, que es cosa más... Twitch. No me hacen censura. Yo no... Me está metiendo. La daga por el culo. Hay que hablar los griegos ahí, ¿eh? Que travieso. Son los hijos de la gran... Y que sé. Y además, me he hecho una cerámica ahí... Celebrando lo... Yo que sé. ¿Te acuerdas cómo te has metido en eso por el culo? Joder, qué más rollo. Vale. La X... ¿Eso qué es? ¡Hala! La X... Está bien, ¿no? Está mirando al sitio, ¿no? Hay algo aquí. Que se me escapa. Hay una salida, en teoría, ¿no? A ver. Hay que mirar a la izquierda. Pues venga. Ya está. Hay otro. ¡Hostia! Se ha vuelto. Algo se ha movido, ¿eh? Hay un tiempo. Hay un tiempo. Habrá por aquí alguna... Otra estatua o algo. Esto se puede mover. ¿Me he dejado algo atrás? No. ¿Cómo es, coño? Papá, papá. Me siento mal. No. Vámonos. Vámonos. Hostia, ha cambiado la casa de forma. Vale, bueno. Ha cambiado la casa de forma. No. Ha que se ha abierto la puerta. Vale, que se ha abierto la puerta. Vale, bueno. Esa es una de las leyendas de la mansión Winchester. Que se dice que todos los días aparecían habitaciones nuevas. Y que estaban allí el alma de todo lo que las armas de la marca Winchester, de revólver y arma en general, pues iban allí a residir. Y estaban un poco se suena con el tema de la magia, del simbolismo y tal. A ver, tenemos un taso aquí. ¿Puedo subir? No, no puedo subir. Pero tengo que tener cuidado con el bicharraco ese. Supongo yo que en algún momento podré morir, pero... A ver, esto que te mienta. ¿Qué te pasa, Kiro? ¿Tiene hambre o algo? ¿Cómo que no? Ahora ustedes van a comer yo, que era un gatito. Un gatito con mucha hambre. Era el gato con más hambre del mundo. ¿Tengo la llave? No tengo ninguna llave. ¿Ahí qué hay? Ahí está Nodil. Vamos a poner Nodil. A ver, hay que subir por aquí. No puedo subir. Bueno, el otro... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué tengo que agrazar? No. ¿Dónde estoy? A ver, otro va a dejarlo un... Podemos chequear el gato. Este es muy chulo. A ver. Dice que el señor Winchester... Por Hassett... ¿Qué compra? Un montón de estatuas de roca. O de piedra. Para acá... Para acá necesita... Ah, Missis. Missis. Vale, que ha dicho Missis. Creo que está... Pero acá es la mujer la que estaba obsesionada con Nodil. Pero era viuda. Era viuda. O no. O no. Me lo estoy inventando. No lo sé. Y a comprobarlo. Sí, caray. A ver si me lo estoy inventando todo. Porque yo de todo esto me enteré... Bueno, de esto me enteré ya con... Juan Antonio Cebrián... Al final de los 90 que contó la historia de la mansión Winchester. Después sacaron una película hace unos años. Y necesito eso. Estas tramas... Me pueden dar una pared. Espérate, quiero un segundito. Tengo que averiguar... ¿Qué coño es eso? Hostia, la pedazo. ¿Puedo cogerla o algo? Bueno, ¿puedo coger eso? No. La película es muy mala. En la película decían eso. La película es bastante regular. Es muy predecible y todo. Y apenas consigue su objetivo que tendría que ser por lo menos asustado. Se ha abierto algo. Ha pasado algo por aquí. Pero bueno, la historia tiene mucho más miga de lo que cuenta la película. La película... Hostia, me cago en la leche. Ya no tienen forma de criado. Vale, vámonos de aquí. Bueno, por ahora... Me van a matar a susto, eh. La hostia. ¿Dónde es lo que he dicho? No son sustos de actos afectistas. No son sustos de actos afectistas. Joder. Y esto... La cosa es que te asustan, ¿no? Otro jugueto ahí, tío. Muy bien. Muy bien. ¿Qué he dicho? Hay que darle más brazos, eh. Pero yo no vengo de por aquí. Yo no venía de aquí. Ahora voy a traer ya de aquí. Entonces, ¿qué es lo que he movido? Esa pieza. Y que es especial. No acabo de volver para atrás, para antes. ¿Qué te pasa, chiquito? Un segundito. Voy a ver qué es lo que necesita mi gato. Torn, alfa. Tengo un gatito alfa. Y luego dos gatitas beta. Que le meten unos palizones al alfa. Ahora, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿Qué te pasa? Y después... ¡Dale! no Bueno, es que la mansión Winchester, me habla el gatito que tiene más hambre, que nadie La mansión Winchester es que tiene mucha simbología, mucho simbolismo, simbolismo esotérico, de protección pero también de invocación, la hemos abierto esto, pero esa pared yo creo que ya la habíamos, si miras que había aquí y por aquí algo que yo no he investigado, yo por aquí antes no podía entrar, Simbolismo, simbolóculo, simbolóculo, y el simbolismo de cuando me ha agacho parece que estoy cagando, está en modo caca, esto hay que moverlo, no, pero por si hay mosca aquí ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, no, Sí, yo creo que sí Voy a dar la vuelta un segundito, aquí no hay nada, ¿no? Ah, por aquí puedo... Ah, X Pues será que al pasar por ahí debajo, se puede mover algo aquí Yo no puedo mover nada, ¿no? Cada pincho es asqueroso Aperta gente en cruza Este que me está indicando... Ah, vale, que este es lo que me está haciendo es indicándome A dónde tengo que mover la cabeza con ello, vamos a moverlo Hemos pisado la cabeza al muñeco O sea, a la derecha Yo creo que ya está mirando a la derecha, ¿no? No, a la derecha ya está mirando a la derecha, ¿no? Habrá otro por ahí Otra cabeza de ahí Yo no he visto otra cabeza Ah, está Pero... Corre, corre, corre ¿Está abierta? No Y además, el... La estatua me dice que miré... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cramwell 1111 Dice... Comenta Pero si se ha movido esa puerta ¿Será que tienes que seguir por el hueco? ¿Qué hueco? Sí, no Tengo que seguir ese hueco Este hueco de la izquierda Pero... A ver ¿Será que me está diciendo que muevo esto? A ver, yo lo muevo Que es lo que sea A ver si se cierra Es que no puedo correr Se cierra algo Tiene que haber algo por ahí Tiene que estar cerca No puedo estar lejos de esto Le damos un poquito de tiempo Por aquí Porque esta no se puede mover No se puede interactuar con ella Y hay algo que se mueve Si se cierra O sea, una puerta por aquí A ver si es una puerta que hay ahí escondida Por aquí No, no hay nada Por aquí no hay nada ¿Vale? No voy a insistir por ahí Y pone una X Tramuel 1111 Comenta Yo creo que es la puerta con la X Sí, sí, sí Pero es que no llego No me da tiempo No me da tiempo Y aparte no se abre Hay algo por ahí Tiene que haber algo por ahí Nada más no se ve que se cierra Y no se abre O sea, voy a intentarlo Una última vez A ver si veo algo Que se mueva Es algo que tengo que coger Me voy a ir a la habitación A ver si he cambiado algo Porque es un momento A ver si aquí hay algo Una puestecilla o algo No, no hay que ir a ir a ir No hay que ir a ir a ir O la cabeza esta Puede ser que sea la cabeza Aunque yo creo que esa cabeza No se puede hacer nada con ella Pero bueno Está posible ir a eso Mira eso, mira eso Que me da tiempo De ir a la otra camisa He abierto algo aquí Vamos, otra cosa O ya estamos Vamos, otra cosa Oh Eso que mierda Vámonos 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 de aquí O sea, no veo una mierda Mira por mí, ¿no? Corre No veo una mierda Pero tú corre No Tengo que esquivarlo A ver si se mete por algún sitio Mira por mí Mira que me mata Se ha ido Ah, vale Que era un fantasma Hostia Pues yo creí que Yo creí que me iba a Hacer tras tras por detrás Como a los jarrones Me iba a hacer Lo de la daga La daga griega No tengo la lengua Pastrosa Me iba a hacer Lo de la daga Lo de la daga griega Ya está abierto esto Muy bien Cuidado Cuidado El farol ilumina Muy bien Eh Eh Póngalo con el ratón Fíjate Me ha enganchado a una colsita Qué molesto, eh Es que en aquella época Las farmacias Las tenía muy complicadas De poner Entonces Las ponían en sitios muy difíciles Porque había pocas medicinas Las ponían Que las consiguiera Tenía que ser más fuertes Por evolución Vale, el cuarto de chiquillo Donde jugaba A recordar Pato, 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 pato Vale, quiero registrar Esto antes Ah, qué pone Qué maravilloso cuadro O pintura No, no, no Qué maravilloso pintar, ¿no? Yo estimo A quien pueda hacer Una figura Decente Mis manos No sé, no sé Qué es lo que está diciendo Está maravilloso Muy bien Muy bien No sé si es que Admira lo que pintan O está admirándose a sí mismo O no sé qué apaga todo Si se hace Esto va a tirarle Igual que las mariposas Su casa Esta es su casa, ¿no? Esta es la casa Del payo Ah, qué pasa ¿Qué haces algo? No, los billetes de ahí ¡Hostia! Se ha ido Joder Lleva un trabuco Bueno, vaya A ver, yo no me entero A ver, ha hecho algo físico Porque no nos ha dado un palizón Porque no nos ha matado ¿Me tengo que esconder a ese tío? Se supone que a partir de ahora Me mata, ¿no? ¿O qué? No hay mecánica No puedo esconderme de ese tío, ¿no? Es narrativo todo, ¿no? A ver Bueno, no debería Daría ahí como un charco de sangre A ver, que poner Espera, hija de A ver, entonces abre A ver, aquí en la habitación Con un juguetito Voy a hacer el susto Que no me ha ganado O sea, que he encontrado No puedo más Marquita rata Aquí hay algo chungo ¿Qué cojones? Hombre, a usted Al final de la escalera Hombre, a usted Se le iba a acabar el vino No Sí ¿Qué pasa? Yo me quedo aquí. ¿Tengo que huir o qué? ¿Tengo que ir para atrás o cómo es? ¿Me puede matar o no? A ver, tú necesitas no te ir para tu hija y prefieres que te disparen a la cabeza que soportar a tu hija con el dolor. La verdad es que tampoco me tengo que esconder. De momento todo ha sido sustito. Me conformo con una peina chica. Hostia, no puedes ir para atrás. ¿Quién dispara ahí desde dónde? ¿Se ha cargado al hombre? ¿Tenía que esconderme? ¿Tenía que hacer algo? ¿Me he reiniciado esto o no? Supongo yo que no. Faltas preguntas, eh. Ya me he quedado sin farral. No. ¡Oh! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! este me romperé que a mi me da resa tonta que ascarosos son pues muy bien, muy bien a ver, macho la bonita más grande del mundo a ver, más despacito bueno, un papel aquí y todo vale el buen cheta este, que pesado está con las escopetitas bueno, yo creo que no me pueden matar es simple exploración y narración aunque todavía no nos han contado mucho de la historia pero bueno o que nos han matado o sea que el segundo episodio ah, el segundo episodio level 2 el segundo episodio gráficamente no es está correcto está bastante correcto algunas partas más que otras pero está muy correcto son 5 episodios creo o 4, creo que son 5 está correcto, está correcto vale vale, en el episodio 2 lo mismo ha pasado pero si había ahí una nota y algo más en el episodio 2 el sótano está inundado no puedo ir no puedes ir por el agua peligro bueno, me están avisando que el agua muera con el agua muero muy despacito es una cabronzata o sea, se han cagado encima nuestra y por donde es? por aquí no hay algo un juguetón ay madre mía espérate espérate pero a ver, según la advertencia no puedo ir por el agua solo puedo ir por los tablones estos o puedo ir por el agua o puedo ir por el agua o no 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 he entendido bien pero no puedo decir es un juguetón suena 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 qué? suena 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 no veo nada con la luz es que me dilumbre en el turno oscuro el juego voy a quitar la cámara un momentito ¿vale? la webcam y voy a quitar la luz un poco se me ha estropeado la luz bueno, para que fuera un chino y no puedo bajar la intensidad y me deslumbro mucho, puedo meterme en la cabeza debajo del agua, parece que tiene como para hacer alguna clase de mecánica de esquivar algún bicho o algo, pero o no lo han utilizado o simplemente lo han dejado ahí para otra ocasión y he pasado por aquí muy lograda la pintación, al final te pone mal, más que mal cuerpo te da esa sensación un poco desagradable, vale, ese es un aspecto a ver el doctor, a ver, bueno a ver ya, que te pasa, un montón el señor Winchester ha ordenado que cure a su hijo, pero alas, no sé lo que ha, pero yo estoy infectado, tengo constantemente náuseas, dice no sé si es locura o locuras o como es imaginaciones y espejismo, como se dice, coño, no me sé la palabra, bueno, vale, ya está, que sí que está mal también, o sea, este tío se va levantando aquí y no va a dar palizones, pues ya está bien de dar palizones, eh entre el Ibiza y los tipos rasco a estos oh cabrona, es como juegan con todo, eh vale, y no salas corriendo tengo que hacer algo más aquí, pero ya sé que cada vez que te miro, haces cosas raras vale, ya no puedo investigar más, no vale, y este, cogele una llave o algo no, no, no vamos a matar aquí, anda no, no tengo algo, no he cogido ninguna llave ni nada, ¿no? No he cogido ninguna llave, ¿no? Pues sí. No, no he cogido, ¿no? A ver si es que tengo que volver y se me ha escapado alguna cama o... No he investigado bien. En el cajón, ¿no? Pero el cajón estaba vacío. Lo he abierto dos veces. A lo mejor en... En el cadáver de este zombi. No se oye algo por aquí. A ver si hay algo por aquí. No hay algo por aquí. No hay nada. Hay una luz. Bueno, vale. Se la va asustado, eh. No se la me otra no. Vale. Este es otro aquí. Que sí que está enfermo de algo también. Está enfermo. De amor, por lo malo. Hostia. Pero qué postura es más chunga. Vámonos de aquí, anda. Corre, 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 corre. Esa mierda. A ver, ahora me matan. A ver si me puedo matar. Es que no puedo correr. Tampoco puedo hacer mucho más cambar. Vamos a esperar. Nos subimos a las plataformas estas. Esperamos que pase algo. Se supone que sea así, ¿no? Será un cocodrilo. Ah, sí, que atraviesa. Coño. Que atraviesa la parada. Y la madera y todo. El cocodrilo. Bueno, pues la primera mecánica. Cojones. Tengo la llave, ¿no? Bueno, bueno. A partir de ahora me parece a mí que... Vamos a esperar. Está rota la madera. Pues entonces si aparece el cocodrilo. Esto que es parte del juego que me han matado. Que yo creo que eso es inevitable. Que si no puedo... Ahora va rápido, pero no porque yo le haya dado... A ver si hay algún juguete por aquí perdido. Vale. Joder. Que chungo. Cuéntame. Ya no. Bajad un poco ya. Parece una demo técnica. Pero esta chula esta. A ver otros juguetitos. No hay mecánica. No hay mecánica. Es narrativo totalmente… Ehhh. No hay mecánica. Y lineal Porque grabar no se puede grabar Solamente es capítulo por capítulo Vale, pues venga, vamos a jugarlo entero Joder, macho, que sustito me están dando, eh Y todo porque la niña Necesita una útil Bueno, que chungo Me he caído, no sé por qué Se supone que iba bien Ah, pues no, es muerto, eh Estaba así que muerto A ver, venga, vamos a ir despacito No puedo saltar ni hacer nada, así que Ah, esta es la madera que se ha roto antes No Sí, sí No He muerto, he muerto Eso, qué mierda, eh ¿Qué le sabe del pecho? Podrían ser unas pachatas y altas No, no son pachatas y altas Es un bicho asqueroso Tengo que pasar por ahí Pero bueno Macho, ¿dónde te has metido a pedir medicina? Tendré que pasar por debajo Yo creo que si paso por delante me habrá un palizón Pero por debajo también es muy arriesgado sin motivo A lo mejor está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo, está durmiendo Hostia No estaba durmiendo O algo Porque es que no No lo sé Me cago ni la más Comenta Quizá te has acercado demasiado Pero si es que el rollo es Que si no voy por las maderas O por esto no puedo Acceder Puede ser que sea eso Pero Venga, vamos a hacer otra vez Venga De pie Espérate, espérate ¡Venga, vamos a hacer otra vez! Si, puede ser que sea eso Yo pensaba que no podía llegar aquí Si no era por ahí Pero bueno Cuidado Cuidado ¿Qué haces? ¿Joder? ¿Pasa aquí? No, ahora me llaman por el pector de la pelina me pude ver una pugna de la pelina camisa de la cabeza me desjugas tanto con el móvil de las medias, las medias altas, pero no porque estas contemporáneas, modernas que cosa mas chunga, me he dejado algo por aqui, no, no, vale, bueno, bueno, ya he metido una mecánica de un poquito mas de juego, osea que podemos morir a ver, ha detectado el fuego a través de, ahi hay bichitos no, creo que es agua, ha salido hay algo verdad, algo salio de ahi, va a salir un bichito, te ha cansado algo aqui? vees, la pala de una barca o algo? como aqui hay algo que, vale, un cubo, hay que coger agua, vale, no voy a coger un cubo para el barril, sera? vale ahora todo tiene sentido abajo arriba abajo avisa un poco de ruido o algo hay algo allí? se esta acercando lo que sea vale, pues vamos a probar este caso vale, pues tengo que hacerlo sin que el otro me pille creo sigue aqui? se ha pirado que gentuza que gentuza se ha ido? viene para aca? el otro? que yo no se si el bicho ese viene para aca otra vez vamos a tratar directamente haguelo multimedia vamos, vamos, vamos comentar ya estoy desde el pc buenas noches de mieo buenas noches, buenas noches bueno multimedia, buenas noches buenas noches vamos a jugar hasta el tercer episodio, vale? y dejamos los otros para otro me cago en su jajaja jajaja que gentuza eh? los que han hecho el juego son un poco gentucillas me caen bien pero son gentucillas y que mal ruedazo eh? comentad gracias por la subaguelo multimedia yo no puedo entender desde donde salen estas arañas vamos por aqui a ver si hay algo interesante haguelo multimedia comenta comenta de nada hombre un gustazo tenerte por aqui muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti tambien pero bueno ese bicho no me da buen rollo me... me hará... ha desaparecido ha desaparecido vale? son fantasma ideas no? por aqui, por aqui ungrito en donde hay que... que de ahí que... deja de cara o cosa o que? no hay de arriba eh? no hay de arriba y ar que mala gente son mala gente los programas son mala gente y además que no van a bajar vale donde estamos ya no se ni donde estoy yo por ahí no me he metido debería de meterme no no lo he leído ha sido la araña sí que pedazo de araña no creo que es un niño fantasma vale está señalando eso un cuerpo boca abajo tengo que cambiarlas todas aunque no sé en qué dirección no sé yo vale falta uno vale muy bien comenta a la vuelta del curro he venido a casa por la cartuja y me he comido a la gente saliendo del estadio vaya por dios vaya por dios y que todos felices me cago se ha ido ya está la gente contenta como ese esqueleto ahí coge la puta llave ya man vale se supone que las estatuas son como vigilantes me cago en la leche guardián son como guardián a medida que avanzamos el juego se pone muy perturbado vale me piro o entro ese sonido ese efecto se utilizaba mucho en las películas sonido de los cintas muy mal rollo ese sonido con claras vale y aquí me van a pegar un capitalizado ¿verdad? o me había chastastra o algo griego ¿ahí había algo? espérate háguelo multimedia ¿habí una nota? comenta ha ganado España los aledaños de la cartuja está obviamente enloquecida y las calles atascadas claro pues me alegro mucho, me alegro mucho me alegro un montón entonces si amamos nos queda compartido yo creo que ya nos queda mal ¿no? o había compartido por ahí es que el juego es muy puñetero porque me han pegado ¿me han matado o dónde le he hecho esto? hostia, me han pegado un callejón y no he salido ¿me han salido por aquí? ¿me han muerto o qué? ¿qué cabrón? ¿la has visto? mala gente háguelo multimedia comenta ya solo quedan dos amistosos el mundial es en noviembre, creo hostia, me van a pegar otro palizón cabrón yo ahí no me acerco está ahí el tío con el winchester ¿no? me tengo que acercar a ese tío que me lo ha pegado me lo ha disparado bueno, se supone que me tiene que matar algo otra cosa venga dame veneno que me quiero morir ¿dónde le he hecho esto? ¿dónde le he hecho esto? ¿dónde le he hecho esto? vale eh, sótano están llamas tenemos que extinguir el fuego no, porque Amnesia tiene mecánica y Bissars también tiene mecánica de rompecabezas entonces este juego yo creo que es más bien narrativo eh, más bien pues lo utilizan es la primera persona para contarte es una experiencia y eso y una historia no tiene mecánica de Bissars Bissars es un rompecabezas un rompecabezas puro y y y bueno Amnesia también coge un palo ¿será para quemarlo o para qué? no puedo pasar ah, fogata, ¿no? digo yo ¿y qué hago yo con esto? para iluminarme por el camino pero Rambuel 1111 comenta este es de llevarte sustos de forma gratuita ah, se me va a apagar la llama esta no tiene algún rompecabezas pero pero que se apaga, espete hay que tirar esto para que no creo que hay que empujar esto por aquí pues no puedo no puedo háguelo multimedia comenta arroba cromo el 1111 es que como me meto de vez en cuando pierdo el hilo del que está jugando nuevo, nuevo para mí digo no, no si también es nuevo para mí este invitado sin invitación invitado sin invitación yo creo que se supone que tengo que o empujar esto porque es lechita de la fe que no veo eso sí lo consigue tiene sustos efectistas lo que he dicho, ¿no? al principio digo tiene sustillos efectistas pero no puedo encender esto aquí, ¿verdad? no, no creo bueno, a lo mejor es que no necesito pasar por aquí a ver a ver vamos a poner esto con fuego ¿puedo encender las balas? no puedo encender las balas ¿puedo quemar algo? puedo será que tengo que quemar esto pero no sé no puedo guardarlo ni nada claro, tendré que quemarlo de la puerta pero se me apaga a ver ¿qué hay por aquí? si puedo empujar algo no puede ser muy complicado tendré que hacer algo, ¿no? de esta zona, ¿no? se supone que si quemo esto puedo pasar, pero queda bloqueado aquí ¿puedo pasar por aquí? no a ver se cae se ha fallado algo del fuego a ver vamos despacito o a lo mejor tengo que lanzarlo no puedo volver para atrás eh, había algo, ¿no? la nota, ¿no? la nota sí, la nota tiene un rango amplitud tendré que quemar algo porque no he intentado no he intentado antes aparecía la mano pero ha pasado ramuel 11111 no puedo comenta las que hay frente a la catarata ya, ya, ya lo he intentado pero no no aparece la manita no puedo entrar a trabajar con ella a ver si agachándome, ¿no? a ver si estoy muy cerca y no o a ver bueno, no me deja no me monta encima de esto es que aparece una mano cuando se puede interactuar con algo pero por aquí tampoco puedo empujar no va se puede empujar no y al acercarme aquí tampoco esperamos no se haya roto porque tendré que repetir todo todo el episodio en el techo a ver aquí puedo subir aquí arriba pero yo no sabía que podía a ver si subiéndome Grahamwell 1111 comenta por detrás por detrás te he metido pero bueno ahora sí que ahora me meto y buscamos a ver si hay una zona no hay nada que no hay nada aquí y el fuego no se puede usar con nada ni con las velas ni nada que digo lo mismo se puede lanzar con lanzar el palitro que este a ver si el agua o alguna baldosa de esta no puedo hacer nada pues no tengo ni idea porque no hay mucho más caza y este juego rompecabezas rarito no tiene porque es todo muy guiado muy lineal a ver encendamos el fuego no hace nada no podemos lanzarlo ni hacer nada con él a ver si acercándolo vale vamos a otro sitio al otro lado hay algo o que no he hecho o que por opio o porque yo he pensado que haya pasado por ahí vamos a ir despacito a ver si conseguimos a ver la madera porque está claro que esto tengo como que empujar ah pero es que está sosteniendo esto es que no cae pero es por esto porque esta madera está que le chequen que haga a ver si puedo pasar por aquí debajo espero que no sea un buque del juego que tendría que repetir todo el episodio que la escalera no hace nada ah vale que era esa escalera la que tenía que esa tontería que diga pero y como paso no era muy complicado lo que pasa es que no había explorado lo suficiente pero parece que se mata a gano pero que haya agua se supone que ha muerto o que ya no tengo palitropia sirviente este lugar es bello una sombra estoy aburrido no no sé no sé no sé no sé no sé no se eso que es el picado son gigantes se lo picó para que le guste vale aquí va a salir un sustazo Capítulo 3 Sí, yo creo que está cargando capítulo 3 Bueno, pues vamos a seguir adelante, ¿no? No parece complicado Yo es que esperaba a lo mejor alguna mecánica que me... Algo de esconderme o algo parecido Me entretenía ahí porque me encontraba ¡Coño! ¿Dónde estoy? ¿Esto es un barco? Un barco vikingo O sea, qué chulo, ¿eh? Qué pedazo de gráficos tiene esto, ¿no? ¿Esto no es útil? También me sirve aspirina Mi hija que tiene arregla No sé por ni soportable Esto que hay dos mil hechos, ¿eh? O sea, qué chulo, ¿eh? Recuerda un poquito a Yuwoki A parte final de la Yuwoki A Yuwoki era el que salían tantas cosas Pues la Yuwoki me lo pasé muy bien con ese juego, ¿eh? Muy bueno también A ver, técnicamente necesitaba mucho, mucho... Joder, qué chulada Le necesitaba... Parece romano Parece... parece... No ha jugado al Yuwoki Me lo pasé entero, ¿eh? Qué conste que me lo pasé entero Qué graficazos, ¿no? Se han captado aquí Oiga, está mi carromato ahí Ándale... Está mi carromato... A ver... Cramuel 1111 A ver... Comenta... No... Dice ladrón No había acabado Estaría aquí Descansaría aquí Bueno, este es el ladrón Que acabó aquí, ¿vale? El ladrón que llevaba las joyas O sea... Que lo han castigado... Por matándolo aquí No sé... La mansión huicheta... ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo ahí atrás? ¿Algo grande? Pero esto parece... Algo interesante Sí, me tengo que matar por ahí Cramuel 1111 Pero los gráficos están chulísimos Comenta... Llueve ceniza Llueve ceniza Aguelo multimedia Comenta... Estoy por la aplicación Windows de Discord Y me pierdo ya, ya, ya ¿Y Discord? Ah, pero estoy hablando en Discord Qué guay Como modo Me está sorprendiendo esta parte Una rueda Necesitamos una rueda para el carro más Aquí que pone No pierdas tu proceso de tiempo Muévete Sí, sí, sí Yo voy, yo voy Ya... Pero a perder mi tiempo Vámonos Mola mucho, eh Mola mucho Qué juego irá Aquel que al final... No pierdas tu proceso de tiempo ¿Y ahora qué hago? Empujo el carro... Hámonos No pierdas tu proceso de tiempo No pierdas tu camino Y ahora te ocurra No me has asustado nada No has conseguido tu objetivo Nota, el tiempo fluye de forma diferente que la tierra Necesito volver lo antes posible No quiero morir aquí Desconocido Otro juguetito Muy rico Vale, aquí hay algo interesante Otra nota Yo estaba dentro de la mansión y he aparecido aquí al instante He caído por culpa del humo del sótano Ahora ¿Cómo puedo salir de aquí? El viento Pues no me da muchas pistas Esto que es Un cuadro Vale, ahora me giro y va a haber un susto Susto Susto, relajo Hostia Con citar contra más tarde mi hija ya se ha hecho mayor Ya se le ha quitado todas las de cabeza Y vaya fracaso Y vaya fracaso Después del viaje el rectorio no necesita nada Hay que escoger algo de aquí No, no, no No, no, no No, no, no Hay algo, no Hay una puerta Hay una puerta, verdad Y vamos para arriba Y vamos para arriba Rapidito, rapidito Pero que no puedo correr Es que no puedo correr Hay una rueda ahí No sé si es que esa rueda la necesito Pero yo Voy a intentar ¿Puedo coger algo? No, no puedo coger nada ¿Puedo coger algo? ¿Puedo coger algo? ¿Puedo coger algo? Me cago en la hostia A ver, ¿tengo que repetir esto más rápido o qué? Bueno, había una nota que decían que fuera rápido Que no perdiera el tiempo Pero que quieren que haga A ver Es inevitable que me peguen Hostia, y susto, sí, es inevitable Nivel 4 Grandes problemas Que rápido hemos saltado atrás, ¿no? Grandes problemas Venga Hostia, este está regulero Ok Vamos por la derecha Vamos por la derecha Vamos por la derecha La barricada De la puerta Previene a los infectados que salgan Y busquen al señor Winchester Y busquen al señor Winchester Vale, que resulta que la barricada era para proteger a Winchester Vale, que resulta que la barricada era para proteger a Winchester ¿Qué digo yo? Ah, ¿puedo ir por aquí debajo? No puede ir por aquí O sea, no es una mecánica de... Pues sí ¿Qué es esto? ¿El lanza? No puede ir por aquí No lo puedo ir por aquí No va a pasar nada, si va cerca, pero no me apetece, es que no quiero, espérate Venga, vamos para allá, para poner la camada ¿Me matarás? Hola Y esas cosas, yo me imagino que me las dan por detrás Esa es la que me dan una collija y se van Hay una puerta, pero vamos a investigar Vale, aquí que hay, caretos, caretos, me falta un caretos Venga, vamos a buscar caretos de piedra También llamados... Escultura De rostros moribundoides, mascaras mortuorias Ah, yo creo que son mascaras mortuorias Vale, pero porque me tengo que matar por aquí de primera vez, vamos a terminar Necesito una llave y una máscara Hay algo por aquí... No tengo la llave, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a terminar el juego, no parece muy largo Cortito, 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 yo pensaba que me iban a matar La única mecánica por ahora ha sido la del gigante ese, el bicho ese de a... de dos Llegan techo Ladrón 2 Toca la venganza del ladrón No se había muerto Me han intentado matar a la sirvienta de Winchester Pero yo he podido hacerme con un cuchillo Vale, está esperando Está intentando buscar al doctor Para que le cure Es que le ha intentado matar con un cuchillo Eso, eso Pero el ladrón este, ¿cuántas caracas tiene? Mira el otro que se ha dejado Está jodiendo el personaje, entiéndete Ha desaparecido Lo que fuera Cogemos ahí, cogemos Una llave Lo que le iré a dejar de dar por culo Empulzar, ¿se oye? Empulzar ¿Puedo pasar por debajo de esto? No hay nada ahí Vale, me va a grabar un sustito Un sustito a la de allá Bueno, vale Me he equivocado en unos segundillos Hay un careto Necesito un careto Para la puerta aquella Supongo yo que estará aquí Vale, dámela Vale, dámela Acababa que fuera a coger algo Está cagado de miedo Voy a hacerme un colacao Mierda, el vaso se lo han llevado Para el quinto sí, por ti Cállame, venga No me veas Que me la da Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde estoy? Ah vale, era inevitable Que me pillara Un tentaco Corre No llevo Pero bueno Este ha cogido el cuadro Le ha pegado Le ha pegado Con lo gordo Y ha cogido un cuadro Corre, corre Corre Mierda Hay algo por aquí No hay nada La leche Cuidado Cuidado ¿Se da salida o qué? Me vaya a dar No, lo tiro ¿Qué? Puede ser Puede ser No he intentado otra vez La cosa es que Si me agacho Paso uno por aquí Cramuel 1111 Comenta HTTPS Dos puntos Barra Barra W W W Punto Youtube Punto Com Barra Watch Signo De cierre De interrogación V Igual Dos Actres FB 0 XC Si, si Ya te creo Ya te creo Ah, si Lo he conseguido No he conseguido No sé cómo ¿Eh? Pues 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 que conste que no he hecho nada diferente Pero nada de nada Vale, se supone que no Que lo que ha hecho es salir corriendo Y abrirme una puerta por allí al fondo Bueno, al final no es necesitar la ayuda Si el ánimo Si el ánimo Si el ánimo de Cramuel Dicen Inténtalo Inténtalo Si de otra forma Pues claro A ver ¿Dónde voy a estar el bicho? Ahora que Comenta ¿Lo damos otra vez? Minuto 53 en 20 Si, si, si No, si lo he conseguido Pero Si Tienes que mirar al final del vídeo Pero A ver Que Eso está mal Muy mal Muy mal Venga Muy gratuito Este bloqueo Bloqueo gratuito Lo de los sustos Bien El bloqueo gratuito Mal Bueno Venga Vamos a acabar el juego Venga Yo supongo yo Que esa parte Será la más Complejilla No creo Si Tiene que ser la más Complejilla Y esto Vale 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 Por ahí hay cosas ¿A qué leche Tengo que hacer? Esa Por ejemplo El Visage Se basaba en eso Te planteaban rompecabezas Y no te Decían cazar Si Va por ejemplo Este es otro rompecabezas Vale Vale Lo pasa Lo pasa Lo pasa Está ahí Está ahí A ver Vale Venga La primera Se va para el fondo Donde se coloque Nosotros nos colocamos aquí Y ya empieza Vale Uno Dos Pasamos Uno Pasamos Y al segundo ¿Y ahora qué? Qué cabrón Qué cabrón Vale Vale Pero creo que me ha pasado Me ha pasado Este no tiene nada útil Al final Al final no conseguimos No conseguimos No conseguimos No No A ver Vale Por ahí hay una puerta Y por aquí hay otra puerta Pero al final lo he pasado Todos mis amigos Parecen estar enfermos Ellos quieren matarme Un momento Parecen ser malos Va por ustedes Un poco rollo No sé qué le pasa al juego Que no No me deja Poner El navegador Eso sí que ha sido Bratuito El susto No Ha sido Le están dando un pal Echame a este hombre Y todo por pedir A darle el capricho a la hija Ahora le vamos a probar Amigos Son unos chungos Como las vintas de dentro Esto se levanta A ver 123-09 ¿Qué tengo que hacer? Águelo multimedia Comenta Aparte que los comentarios Por aquí Los sound alerts Te llegan con la Sí, sí, sí Son con bastante Con bastante 123-09 Oye, de verdad Ya está bien Tengo sentimientos Y tengo el corazón Ya enfermo Vale, toca 123-09 Este no Espérate un momentito No entiendo esto ¿Hay más cabazas ¿Cuál es la primera cabeza? Porque A lo mejor Voy a buscar al 1 100-09 Vale, este Este ya está mirando al 1 Vale, este no Este que es el que no mire Este fuera Hay que buscar al 2 Vamos a buscar al 2 Macho, vaya susto Que me ha dado Esto parece El tren de la bruja En cuanto Más hasta los perros Te pican 120-09 Ah, bueno Buscamos el 3 Porque yo ya Yo ya tengo La cosilla de ver Si consigue la medicina O no Si las del juego Han sido tan curadas Que al final El hombre no consigue la medicina A ciento A 123-09 Nos falta el 0 Bueno Y claro Ya no sé yo Hay más pasillos Por aquí No Por aquí no hay más pasillos Vale Pues Qué ruido Vámonos Por atrás A ver si hay alguna cabeza Por ahí Está claro Que este se levanta Me va a pegar Una collija Que me va a dejar Fino Pero fino Hay más cabezas De esas No hay más cabezas No No hay más cabezas Entonces Qué leche Tendré que hacer sumas O qué Solamente hay un 4 Un 4 No sé yo Si es que Lo que hay que hacer Es colocar el número Ah 69 Coño Creo que era un 0,9 Era un 69 ¿Qué es lo que quieren que haga? Sumas Con las cabezas Hemos puesto El 123 Aquí trajeron Aquí está Mangurrián Sería 4 más 2 Y Y el 9 No llegan Tardar No sé Qué leche Quieren que haga Se supone que el 1 Lo he puesto Que el 2 Lo he puesto Y el 3 También Y ahora Tendré que poner El 6 Que sería 4 Quitamos esto Lo quitamos esto También Y este Lo quitamos También Y ya tenemos El 6 Vale A ver A cambiar Este de posición Y el 9 Claro El otro Lo tengo puesto A ver Este Lo tengo quitado Lo tengo quitado Vale Vamos a A ver Si el 2 Lo tengo activado O lo tengo que Activar Y desactivar Para hacer el 6 Ahora Vamos a Quitarlo Y a Ponerlo Ahora mismo Suman 6 Vale Y ahora Tendremos que A por el 9 Tenemos El 2 Activado Serían 4 Son 4 Y 5 Ya está Activamos Este Y ya Tendremos El 9 En teoría No hay Otra cosa Que se me ocurra Y ya Tendremos El 9 Se supone Que tendría Que haber Hecho Ya El número Completo Pero Ahora que me estoy Dando cuenta No lo he hecho bien Se podrá Reiniciar Vale Vamos a reiniciar El 1 Voy a intentar Marcar El 1 Yo creo Yo creo que A eso Vale El 1 Tampoco sé Si se marcan O se eliminan Que cambios de ritmo Vale El 1 He abierto La puerta No sé No sé Con qué lógica Si la he abierto No sé Con qué lógica Ni puñetera idea Vale No sé Como el chelo Abierto Se supone Que es marcando Pero Madre mía Como está Esto Lleno de escaletas Por todos lados ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Me remacha A ver A dónde le eches Metió No Tienes que tener huevos Me estoy cobriendo A ver Esto qué Una madriga Por aquí Vamos por aquí Parece que Esto es una habitación Cerrada Cojamos la nota Corre Corre Y vete de aquí Vale El tiempo corre Pues si yo estoy intentándolo Estoy corriendo mucho Águelo multimedia Comenta Has usado la técnica Por otro lado Depuradísima Del Al tuntún No, pero al tuntún Se dice y no pasa na No, al tuntún no No he ido al tuntún Eso nada Lo que yo no sé La lógica Que se sigue Yo he intentado marcar No puedo abrir esto He intentado marcar Los números El 123 He marcado el 1 He marcado El El 2 El 3 El 4 También lo he marcado Y luego Como he visto Que no pasaba nada Y como le eché hago El 6 El 9 Pues lo he puesto Que seguro Hostia Deja de dar por culo Sabro Vale Dice que el tiempo Me lo han dicho ya Para pasar El tiempo corre Vamos a ir corriendo Todo lo que vamos Porque creo que me están persiguiendo Otra como ese Otra como ese Me da aquí un infarto La leche Que juego Más chungo Estamos en el barco Creo que estaba en el barco Dice Aquí abajo Yo no estoy seguro De que voy a encontrar Sin embargo No tengo elección Pero tengo que Bajar Y encontrar un camino Fuera de la mansión O sea Águelo multimedia Vámonos Comenta ¿Qué ha pasado ahí? Ahí Un sustito Un sustito ¿Esto qué es? Son gusanos Y cuerdas No sé exactamente ¿Qué es? No identifico ¿Qué es? Montones de tierra Hostia Estos son como huevos de araña O algo parecido Me han matado Ahí ha pasado algo No sé qué ha pasado Pero vámonos No sé qué ha pasado No puedo moverme Hostia Corre Desgraciado Pero ¿Y si voy atrochando? ¿Ya toma viento? ¿Ya toma por culo? No parece que Mi sistema de Ir por caminita Funcione Estoy cerquísima ¿Lo conseguió? No Yo creo que a partir de ahora Es correr a todo el rato O sea Estos correr a todo el rato Corre desgraciado Corre Corre desgraciado Que eres muy desgraciado Que no se puede ser tan desgraciado Corre, corre, corre Que nos persigue la araña Corre Que te persigue Terminé y tordo No se abre la puerta No se abre la puerta Vienen con el bárbaro A darme un palizón ¿Quién viene ahora? Ah Que la hecha huevo Saca, hombre Al final me lo he pasado Al final me lo he pasado No te abres Te voy a hacer algo Me puedo morir aquí asfixiado Sí, me puedo morir a asfixiado ¿Dónde estoy? ¿Dónde vengo? ¿Por qué? Bueno, pues al final a ver si nos pasamos el juego A ver Señor Winchester Tú estás aquí Eres el único superviviente Los sirvientes Mientras que mi familia Mis sirvientes están muertos Pero tú has sobrevivido Tú has completado el viaje Te lo Enhorabuena Va por ustedes Va por ustedes Esto no sea el final Porque no nos ha dado el nuevo tipo Que yo sepa Ni el gelocatín Ni el bufrofeno Ni nada No nos ha dado nada O sea, yo seguro que algo tiene que haber más Porque la chiquilla que pasa No se enciende No se enciende aquí Ahí estoy Estoy un fantasma de eso Dice Aquí Se termina Vale, pero me vais a dar lo mío ¿Me vais a dar lo mío o qué? Comenta Parece que llegaste al final Sí, sí, he llegado al final Pero a ver ¿Me van a dar lo mío? Yo creo que se están quedando conmigo Coño O sea que Sé que no es el buen chata Al final te acabas De violarme ¿Me da en la medicina Si me he violado? ¿Cómo es? No sé, yo sí quiero tanto a mi hija Yo imagínate eso Yo imagínate eso Eso tiene que ser horrible Dejame ver más por culo Me han dicho que me estaban dando la inhorabuena ¿Por qué no quepo yo? ¿Por qué no quepo yo? Me gusta mal ella Me gusta mal ella Ha ido por El flujo del tiempo El flujo del tiempo va diferente Y yo he visto el futuro Y he visto cosas extrañas Pero yo ¿Cómo? Que con una luz Que con una luz Ha vuelto Ha vuelto Gracias a la guía de una luz Pues no lo ha funcionado Creo que necesitamos una luz O algo para salir Nosotras dando una pista O sea, que el juego terminado Terminado no está Hay otra luz Luego es que tenemos que salir del laberinto Siguiendo la luz Esa es la idea Hijo de puta Y así va a ser todo el rato Los manos ahí dando palizones Este hombre Ha recibido más con la tera Joder O sea, que el buen chata El buen chata está un poco zumbado O sea, al final no vamos a esas colacas Con tanta broma Simpática Pobrecillo Me está dando mucha pena este hombre Madre mía Está recibiendo más con la tera Pero que Lo repite ya muchas veces Pero usted Es que le está pegando un palizón No da gusto Me ha cogido Una trampa Ya llega la hora del pago Está pelota el tío Bueno Otra vez Los bichos Están asquerosos Vamos que coña Vámonos Y ahora este Que Ya me han matado Ya O sea, tengo que hacerlo perfecto Es como un juego de coches Pero 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 ¿Qué ha pasado? Venga, hombre Dame ya el nuevo tío No seas cabrón Me ha matado ¿Tengo que repetirlo? Sí O no No me da el nuevo tío No me la va, tío Y al final Lo va a pasar fatal En el campo solo Nivel 5 al final Vamos a ver Nivel 5 Tú has fallado Yo he fallado Ah, vale Que creo que nos ha despedido No sé qué otro Será el capítulo final ¿Podemos irnos de aquí ya? Espérate, hay algo ahí atrás Bueno, venga, vámonos ya Tengo más ganas No cantas victorias 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 Porque esta gente son Son un poquito Vamos a hacer He encontrado un secreto Cuando se abre Habíamos entrado por aquí, ¿no? Sí, hemos entrado por aquí Ahora es por la izquierda Pero no ¿Ha vio esta la puerta? No, me ha caído esto Y no podamos ir por la puerta, ¿verdad? O si podamos ir por la puerta Se supone que nos han despedido, ¿o qué? Actos Estas gentes son muy bromistas Estas son unas manzetas, ¿eh? Actos Qué música más molona, ¿eh? Te ponen música de victoria Pero... Yo no me fiaría Bueno, pero que hemos entrado, ¿no? Venga Madre mía Los gráficos están muy bien, ¿eh? Están muy bien montar el juego Vaya esto al final Nos van a pagar un postión Ah, ¿no? ¿Me hemos salido? Corre, corre Dale el nauti No nos han dado nada No sé qué danche Y va a la mansión Corre, corre por el nauti Corre por la estepa Dios Ha pasado tanto tiempo Que se ha muerto la hija O se ha convertido en arma O se ha convertido en arma ¿Y ahora qué? Tomate el nauti tú Para atras de la cabeza, ¿no? Cachis Maricóptero, miren, maricóptero Aguelo multimedia Comenta Los gráficos están bien Pero Visa se lleva la palma No, hombre, pero ten en cuenta que es un juego De un grupo independiente Hay una especie de Estos son juegacitos cortos Coño ¿Y este qué viene? Estos son rusos Hostia, que soy un bicharracus Hostia, que soy un bicho Yyyy, que guay Oye, el final está guay El final mola, mola O sea, somos como zombi O algo que hemos infectado el planeta O sea, que somos así Somos un poco gentuzos Bueno, son un juego Económico Donde Lo que se hace Es una tarjeta de presentación Decir Mira, pues hemos hecho esto Un juego por Andrey Androff A ver si lo ha hecho el solo Lo mismo lo ha hecho el solo, ¿eh? Música Pues elements.endato.com Pues no sé lo que no me he hecho la música No, pues no está bien Es una experiencia Y aparte de Un par de mecánicas tramposas Más que nada Porque no lo han testeado O simplemente quieren alargar el juego un poco Gracias por jugar Pues lo ha hecho una persona sola Pues el sonido está muy bien, ¿eh? El sonido me ha gustado bastante Háguelo multimedia Comentad Ahora sí que sí Pues me ha gustado Me ha gustado Está bien Es una experiencia Bueno, por cinco euros Bueno, pues yo me lo he pasado bien Ha sido un buen juego Lo que pasa es que es cierto Que había aparte de un ruso Lo he hecho un ruso solo, ¿eh? Cuidadito Cuidadito con el ruso Y ha estado bien Por cinco euros que vale Que están en Steam Bueno, eso es una especie de presentación De este programador Que se llama Androff Androff ¿Cómo se lee eso? Androff V W Androff Y plantea situaciones Donde nos da un continuamente sustito Es verdad que a lo mejor abusanme un poco Pero bueno Pero bueno Vamos a salir un segundillo De aquí ¡Suscríbete al canal!